¿Qué onda bellis? ¿Cómo están? Oigan, pues con la novedad de que otra vez vamos a la ciudad de México y la verdad es que antes pasaban meses y no íbamos pero últimamente nos han surgido ciertos eventos o, por ejemplo, hoy es el cumpleaños de Hans nos invitaron a un brunch entonces pues nosotros más que felices de ir y conocer lugares veganos y mostrarles Así es, hoy nos van a acompañar en un brunch en un restaurante vegano que vamos a conocer por primera vez y en la noche nos vamos a disfrazar así que estén pendientes para ver de qué nos disfrazamos y esperemos que en el brunch nos dejen ¿Sí nos dejan grabar, no? Sí nos dejan, ¿no? Y también vamos a ver a nuestras amigas veganas que ustedes ya conocen así que sabemos que va a ser un día bastante divertido y bueno, sin más que decir vamos a empezar ¡Ah! Miren bellas, estamos en el brunch de Suspiros de la Tierra aquí en Roma, en el huerto Roma Verde y los que se encargan del catering son los de Bloom. Trajimos nuestro termito para que nos den aquí las bebidas que nos van a dar para no usar desechables obviamente y ahorita les vamos a ir mostrando lo que vamos a ir haciendo. Y parece que ahorita vamos a hacer una meditación, voy a ver si puedo poner la cámara en algún lugar para grabar algo, si no pues les contaremos al salir. Miren 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 Aquí también viene Karo con nosotros y que vamos a festejar su cumpleaños. Le vamos a partir un pastel en Vegamo Bakery y ahorita les vamos a presentar Vegamo Bakery. Miren para los que no son de México así es el arte urbano nacional, bueno legal obviamente. Hay muchos muralistas que hacen cosas muy padres con lo que estamos viendo. Esto está aquí afuera del huerto Roma Verde y hay cosas muy padres. Y bueno ya llegamos a Vegamo Bakery, ahorita van a ver las delicias que tienen por acá. No sabemos bien que vamos a pedir porque hay mucho de que escoger. Siempre es nuestra duda cuando vamos a un lugar nuevo, no sabemos es la pregunta y es nuestra única preocupación afortunadamente. Y bueno ahorita vamos a dar el chevro del cumpleaños de Itzy, We Tell. Así que les vamos a enseñar lo que nos vamos a pedir. Muy gorda. ¿Cuál se llama Lenteja? Lentejita. Miren ella es Lentejita, es la bebé de los dueños. Está preciosa. Gordita. Es hermosa. Es preciosa. Miren. 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 ¿Qué te pediste, Mariana? Un hot dog en pan de pretzel Se ve muy bueno Entonces nos pedimos un bagel Bacon cheese Miren nada más Miren, acabamos de pedir un pan de muerto Relleno de cajeta Cajeta vegana Bueno, ya llegamos a Café Vegetal Y de hecho, bueno, aquí está Roo Y... ¿Qué te pediste, Mariana? ¿Qué te pediste? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo ya está incluido, puedes agregar lo que tú quieras y delicioso en verdad. Y aquí también pedimos un campechano y un big tacuache que trae quesito. Pero con copia. Y como viene con doble tortilla, pues de dos tacos armamos cuatro. Les puedes agregar nopalitos, papitas y cebollitas cambray. Era la última. Era la última, de hecho. ¿Qué tal Ru? ¿Bien? Hola. Bellis, ya estamos aquí en la casa de Hans y les vamos a enseñar nuestro disfraz. Es de Cookie Monster y es así. Está bien padre. Y vean esto. Exacto. Yeah. Llegarán el Día Mundial del Veganismo. Y nosotras, ahí, ahí yo, Mariana. Improvisión y Mimi. Yeah. Mariana. De Brujita. Qué casual. Encontré mi carro. Disfraces improvisados. Sí. Sí. Sí, la neta sí. Se ve cool. Se ve muy cool. Bellis, les voy a explicar que es un DIY. Yo lo hice aquí, vean. Se ve aquí, todo cocido. Y luego le metí ropa para que tuviera peso y pesa. Entonces, bueno. Eso es esto. Y el cookies. Ay, ay, ay. Pikachu. Bye, bye. Bye, bye. Chau.